como sé que este tipo de vídeo le gusta a mucha gente pues hoy conocemos dos nuevos smartphones que veremos más adelante en una review completa me acaba de llegar y lo abro con vosotros comenzamos venga pues vamos allá comenzamos con este unboxing son dos nuevos móviles porque he visto el número de seguimiento y lo comprobado y tiene que ser eso porque si es que no puede ser otra cosa y bueno son dos productos en uno dos móviles aquí tenemos un paquetito ambos me llegan por medio de la página de abangook.com de los enlaces igualmente como siempre en la descripción del vídeo y cuál elegimos primero el izquierdo o el derecho venga pues primero yo que sé este de aquí el de la izquierda a ver cuál es yo sé cuáles son pero no sé qué paquete es cada cual lógicamente y el primero es una marca mira pues pensaba que era otro pero no es el lenovo pensaba que era el otro modelo pero no el lenovo pero es un terminal que me habéis pedido muchísimo y la verdad que a mí lenovo como marca últimamente me está gustando muchísimo en terminales de este tipo es gigantesco lo vamos a ver totalmente cerrado no está abierto ya o sea que le habrán puesto alguna rom modificada o algo no exactamente me diga así desde banggood y no tocado nada y aquí tenemos el terminal muy chulo me recuerda bastante la parte trasera al note 4 de xiaomi y tenemos 5100 miliamperios de batería es imposible que esto tenga 5100 miliamperios es súper fino es muy ligero no debe pesar más de 170 gramos es que no puede ser que pese más es imposible que haya metido tanta batería en este tamaño tan reducido o este grosor tan ínfimo para tener es como digo 5100 miliamperios y tiene pinta que este carga rápida la pantalla de 5.5 pulgadas super amoled y lo otro para que lo entienda porque yo en chino pues de momento no entiendo supongo que esto será carga rápida y en la parte de atrás pues una simple cámara que es lo que yo siempre digo de fabricantes que mejor una cámara a tener dos cámaras inservibles que más trae la caja pues el cargador en este caso no me ha llegado el conector europeo el adaptador europeo pero bueno este cargador es como he dicho antes de carga rápida para cargar esta impresionante batería de aquí y en la caja tenemos también a ver qué más nos trae esto seguramente será no aquí no hay aquí no voy a decir que si han metido buena funda pero no lo creo es que es muy pequeña esta caja aquí tenemos los manuales las guías rápidas las garantías en perfecto chino también la herramienta para quitar la bandeja y poner la sim y también la micro sd el cable usb a usb no iba a decir usb-c no pero es el micro usb en este caso no tenemos el usb-c reversible y esto qué es esto es un pequeño otg a ver si puedo sacarlo de la caja para que lo veáis tan simple como esto por un lado es micro usb en este lado aunque no tenemos el usb-c que pensaba llevarlo ya y por otro ponemos un pendrive un disco duro y cargamos cualquier archivo de vídeo o de música sinceramente lo digo de verdad es que me gusta mucho el diseño muy finito muy delicado construido en metal tenemos nfc un flash de doble tono luz calidad y de luz fría aquí el slot para poner dos nano sim o una nano sim y una micro sd hasta 256 gigas en la parte izquierda un botón de bloqueo que ahora mismo no sé de qué es en la parte derecha botón de subir y bajar el volumen encendido parece que está muy sujeto y en la parte de arriba el jack de 3.5 y el lado abajo el altavoz el micrófono y el conector micro usb junto con el lector de huellas de la parte frontal que es un botón físico que se puede pulsar y supongo yo que hará de lector de huellas lo entendemos aquí a ver si tiene batería si ha encendido y voy a quitar los plásticos estos a ver si puedo quitarlos así es que está muy pegado parece que está pegadísimo a ver si lo puedo quitar si por este sitio por este pequeño lado lo quitamos lo dejamos por aquí por la caja y también voy a quitar el de la parte trasera aquí lo tenemos que es que me gusta mucho este calado metálico tan liso y muy muy cómodo en la mano esperamos a que encienda esta pantalla de 5.5 pulgadas de tecnología super amoled lo configuro y vuelvo en un segundo ya estoy acabando vamos a poner el lector de huellas a ver cómo lo digitaliza de rápido parece que va bien me gusta el diseño está bastante bien optimizado en la parte frontal en cuanto tamaño le he puesto ya también el wifi y la pantalla super amoled se ve bastante bien aunque los amarillos pues tiende un poquito a darlos un poquito más apagados por lo que estoy viendo así en simple vista está teniendo ya digitalizar siguiente aceptamos los todos los contratos etcétera etcétera cuántas cosas y espero que no lleve ninguna aplicación de fabricante porque de nuevo antes siempre cargaba sus dispositivos de aplicaciones innecesarias como si pasa todavía esta aplicación de lenovo y bueno parece que es la única con el ser y poquito más el sin fit me parece ser que son las únicas aplicaciones que lleva instaladas de serie y también tenemos la radio fm la versión de android cuál va a ser pues tendremos la 6.0.1 no sé si más adelante actualizará la última versión de 7.0 en watt o incluso android oreo y oye pues parece que va bien simplemente tenemos una capa de iconos lo que no sé si se podrán esconder los botones y usar el lector de huellas de libre función porque es la manía últimamente de poner los botones dentro de la pantalla probamos el lector de huellas a ver cómo funciona vamos a poner primero el pin que siempre me lo pide por primera vez apagamos el terminal no sé es muy rápido es bastante rápido no hace falta pulsar del todo se puede pulsar del todo aunque no hace falta simplemente dejamos apoyado y desbloquea madre mía muy rápido no llega a ser un oneplus 3t ni un oneplus 5 ni un seis pero es que es prácticamente instantáneo me gusta mucho el lector de huellas la cámara pues el enfoque es bueno se consigue colores bastante apañados y oye pues tiene buena pinta aunque el software pues es modificado digamos cámara rápida cámara lenta el paisaje panorámico modo profesional hdr artístico y la cámara frontal pues oye una cámara apetecible tiene autoenfoque y también se puede enfocar con la cuando pulsamos en la pantalla y captura la fotografía bastante rápido conseguimos una calidad mediana esto lo probaré y os traeré también por supuesto la review completa de este lenovo p2 con esta potentísima batería este diseño tan finito que me ha dejado asombrado vamos con el segundo paquete pasamos con el segundo paquete que este creo que es la primera más la primera vez que pasa por el canal esta marca no sé si se ve hace tiempo o sea que uno pero es que no lo recuerdo de cabeza pero bueno vamos a conocer hoy también a este nuevo modelo está todo en chino la caja parece ser ahí está pone un 6 o es un 9 no sé lo que es la verdad se vea así o se vea así la verdad que no tengo ni idea será así seguramente y es el modelo de culpa el modelo 6 no sé exactamente cuál es pero tiene una pantalla de 5.5 pulgadas en 1080 y el procesador de snapdragon el 653 con 6 gil de ram y 64 de memoria interna pues que esperamos para abrirlo este sí que viene totalmente sellado desde la fábrica vamos a abrirlo es que es prácticamente imposible saber si es un 6 o 9 y aquí lo tenemos sale por aquí disparado algo aquí tenemos los manuales la herramienta seguramente a ver a no es una funda es una funda y un protector de pantalla para esta pantalla 5 pulgadas es 5.5 pulgadas mejor dicho es una funda rígida así como un acabado blanco traslúcido no me termina de comer esta funda pero bueno luego le pondré también otras y la encuentro por amazon o por ebay y el terminal este sí que es más tocho un poquito más grueso que el anterior pero bueno dejamos por aquí ya lo veremos los manuales las garantías mira que mini cargador es que hacía tiempo que no había un cargador tan diminuto ahí está también con el conector americano latinoamericano chino el que queráis verlo y parece también que es de carga rápida o no sé yo si carga rápida esto pero es que el tamaño es hiper reducido también un cable usb al usb c reversible y también la herramienta para sacar la bandeja y poner las dos sim y una sim o una micro sd en la parte frontal parte que lleva como un protector de pantalla se ha acabado en mate no sé si será un plástico que se daba a quitar o no pero voy a quitar de la tapa trasera ahí está y tiene un lector de web efecto espejo que me recuerda mucho a los liko que está muy chulo está como incrustado en el chasis y da un toque muy elegante y la doble cámara pues al estilo del mate 9 o el mate 8 pues así un poquito no sé si el mate 8 tiene doble cámara ahora mismo creo que no y está acabado pues curvo la parte trasera un poquito más plano que otros pero acabado en metálico buena construcción muy sujeto y un agarre pues muy bueno me recuerda también al mi 5x que tuve la mano y el tacto es muy similar salvando las distancias porque este es un tamaño un poquito más grueso se ve que por la batería que tiene en su interior lo enciendo y vemos qué versión de android incorpora este culpa 6 aquí lo tenemos totalmente arrancado configurado con este launcher tan intrusivo que estas aplicaciones se acaban de instalar ahora mismo el mobile transfer el mobile manager etcétera y tiene un launcher muy intrusivo aquí lo tenéis que este me recuerda un poquito al de samsung salvando las distancias también los ajustes internos que esto ya no está totalmente traducido por lo que veo he puesto el idioma español pero aquí tenemos el t el dem que es el de los temas también el language time debería poner lenguaje y hora y notificaciones bueno está no sé totalmente traducido no pero tenemos la versión 7.1.1 de android nougat y los botones son retroiluminados al estilo del xiaomi por ejemplo igual que el xiaomi el remi note 4x en botón de home multitarea y también de retroceso que se encienden pues como podéis ver en color blanco lo importante son seis días de ram que habrá que ver si está totalmente optimizado o simplemente está pues de marketing y para conseguir más ventas con esos seis días de ram de momento parece que va muy fluido aunque no tenemos el poco de aplicaciones y yo pues más adelante pondré el google now launcher apex launcher porque a mí esta capa no me termina de convencer aunque tiene un rollo así parecido como siempre pues a mi wii a emui y a todas esas capas de fabricantes diversos la sensación es bastante buena me gusta mucho la construcción los materiales empleados la parte trasera está súper bien es de metal de aluminio súper conseguida la parte de abajo pone el logotipo de culpa y la cámara pues tiene buena pinta él ha estado aquí jugando un poquito tenemos aquí pues los modos típicos el slr que es el modo bokeh que tiene buena pinta en grabación en 4k con máximo en 1080 y como veis cuando tengo 4k pues acorta un poco la imagen la disminuye un poquito aquí tenemos la exposición larga el panorámico el modo vídeo el modo bro también modo fotografía el modo belleza el modo noche y aquí abajo pues tenemos también la parte derecha los filtros queréis que pruebe un poquito así de forma rápida la doble cámara pues aquí arriba nos pone el efecto bokeh o el efecto este de desenfoque aquí tenéis a mi amigo joni que simplemente enfocó y puedo subir o bajar desde f16 hasta f095 al estilo del huawei b9 el p10 y aquí esta mitad más o menos siempre lo pongo en 4.5 hace un desenfoque bastante bueno parece que desenfoca un poco más las antenas pero la capturamos para tardar un poquito como veis está procesando la imagen pero la cargo la abro ahora mismo cuando termine de procesarla y vemos el resultado así siempre vista pues hace un desenfoque bastante bueno pero si os fijáis también en la zona de las antenas pues está aquí pues la desenfoca además porque atrás también tiene el subwoofer y pues como es en color negro pues supongo que yo que no le dará muy bien ese efecto pero bueno lo probaré más intensivamente y os comentaré mi opinión mi review completa acerca de estos dos dispositivos como es el lenovo p2 y este culpa 6 espero que os haya gustado el unboxing y si es así voy a dejar algún like que siempre es bienvenido os veo en la siguiente review aquí en el canal hasta luego